Ok, bienvenidos al primer episodio de... la verdad no sé. Cristo habla. No, no. Mira, estoy pensando en dos títulos, baby, para poner este... No sé si yo quiero llamar un podcast o una serie, pero el primero... Y déjame saber cuál de los dos te gusta mejor. El primero es Testimonios de la Mesa. Y donde surgió este título es cuando... ¿Cuántas veces ustedes, usted, han escuchado un testimonio en la mesa? Cuando está comiendo, cuando está, ¿me entiendes? Como en una conversación normal. En la mesa... o de la mesa. De la mesa. Testimonios de la mesa. La forma correcta que tiene... correcta que tiene que decir es... Diciendo testimonios en la mesa. Pero es un título. Testimonios de la mesa. Testimonios from the table. Desde... Testimonios desde... Desde... Desde la mesa. Desde la mesa. Porque cuando dices testimonios de la mesa, estás diciendo como... Vamos a decir un testimonio de esta mesa. Oh, testimonios desde la mesa. Ok. Este es uno. El otro es testimonios escondidos. Porque ¿cuántas veces no ha escuchado un testimonio de una persona por tantos años que la conocen? Y de repente ellos... 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 Se comparten un testimonio. ¿Me entiendes? Es como... Wow. Eso fue casi un testimonio escondido. Porque nunca, nunca lo compartió. Nunca me habló de este testimonio. Como de ayer, en la casa de Ramón Americano, con nosotros, o cuando usted, por fin compartió su testimonio de cómo usted consiguió la iglesia apostólica. So, de los dos estoy pensando. Pero, fuera de eso, la verdad, nosotros tenemos más o menos una agenda que queremos hacer. Y, obviamente, ese es como el pilot episodio. Ya tenemos unos micrófonos conectados con un cuchillo. Estamos con probablemente luz fea. Pero, aquí, ahí es como vamos a comenzar. Pero, si esto es un podcast, no tienes que hacer video. Podcast es para escuchar, no para ver. No, puede ser los dos. Oh. Hay, 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 obviamente, pueden hacer los dos. Entonces, por eso, no soy, no sé lo que voy a decirlo. Pero, podcast por ahora, porque es la palabra más conocida. Yo te entiendo. Por, en el mundo entero. Entonces, con eso, lo que yo quiero hacer, baby, es que yo quiero hablar de nuestros testimonios en cómo nosotros conseguimos la iglesia apostólica. O, yo no te ponía mucho en eso, porque yo no estaba ahí, en todo el proceso. Estaba ahí para la última parte. O sea, yo me acuerdo de la última parte. Pero, tú lo puedes redactar otra vez. Solo explica como usted explicó ayer. Entonces, yo voy a comenzar con mi testimonio y si tú escuchas algo como interesante, no tiene miedo como a comentar o hacer una pregunta sobre esto. Pero, de, y yo quiero, y no estoy hablando de cómo usted conoció a Jesús o conoció una otra iglesia. Yo estoy refiriendo, me refiero de la iglesia apostólica. Cómo usted consiguió, cómo yo lo conseguí, la iglesia apostólica. Y entonces, oh, ok. Lo que estás tratando de decir es cómo llegamos a una iglesia apostólica. Sí. Ok, porque ahorita que estabas diciendo desde el principio, pensé que estabas diciendo que hoy vamos a hablar del testimonio de la iglesia. Cómo conseguimos el edificio de la iglesia. Pero la forma correcta que tienen que decir es, vamos a compartir nuestro testimonio de cómo llegamos a la iglesia apostólica. La jornada, ok. ¿Qué es jornada? Journey. Oh. Obviamente ella está aquí para, para corregirme en mi español, pero ustedes van a entender. Entonces, la pregunta, para hacer otra vez, cómo llegamos a la, la fe de la iglesia apostólica. Para mí, comencé, y tal vez me voy a, me voy a, no sé si yo le compartí todos los detalles, pero voy a tratar de hacer todo. Para, para todo puede ser en pleno. Bueno, para mí comencé en el año 2011. ¿Quién era Mario en esos días? Ok. Yo tenía 21 años. Yo estaba estudiando en la escuela, en la, en, perdón, en la universidad, una universidad de UT. En UT. No, se dice en la universidad de UT. En la universidad de UT, Knoxville. Y, yo estaba entre de dos, ¿cómo se dice? Dedicaciones que yo quise hacer. Querías estudiar. Quería estudiar. Ok, baby. No puedes como correr, cada palabra, porque nunca nos vamos a terminar. Ok, ok, continúa. En donde, de, de, cuál de los, de las clases que yo quiero seguir para hacer una, un, un, que va a ser mi trabajo. Estaba, yo estaba, yo estaba pensando en, hacer un enfermero, o de un, como, como, empresador, como de negocios. Y, cuando yo salí de la secundaria, del high school, yo estaba bien apasionado por las cosas de Dios. Bien. Me recuerdo de uno de los últimos recuerdos fue en el día, fue en el siguiente día del prom night. Y me recuerdo que muchos me invitaron ahí las fiestas. Pero yo, yo hice un compromiso con mi iglesia bautista, que yo voy a cantar un cantos por toda nuestra, por todos mis, por todos los estudiantes, todos mis compañeros de la escuela el siguiente día. Porque esa fue una tradición que hicimos con mi iglesia bautista y con el high school. No, no me recuerdo cómo ellos ponen el nombre de la, de la, de la, de la, evento, del evento. Pero, me recuerdo que yo no quiero, yo no quise atirar mi testimonio si yo me fui a la fiesta, que yo me iba a la fiesta. ¿Me entiendes? Es como, oh, mira, él está ahí cantando un canto de alabanza, pero ayer él estaba tomando. O estaba en drogando, o lo que sea. Entonces, yo me recuerdo de que yo, yo me, yo me, yo no quise ir, yo no quise salirme. Y de ahí me recuerdo que esto fue mi, yo quiero que dejar este recuerdo en ellos. Que, ok, eso es, eso voy a, esto es la persona que yo voy a seguir así, una persona en la iglesia. Y, cuando yo, cuando yo lo entré a la universidad, en UT, yo, yo fue como muy, casi no inocente, pero al mismo tiempo inocente. Mejor dicho, en mi ignorancia. En mi ignorancia, yo quiero a ganar almas. Yo quiero a mostrar la fe a los perdidos. Porque yo lo conocí a Jesús. Yo lo conocí como él me rescató de situaciones feas en mi vida. Y yo quiero compartir esto. Y entonces, en mi ignorancia, digo yo, es como, oh, yo sé a dónde están todos los perdidos. En las fiestas. En los clubs. En los bailes. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo yo, ok, entonces me voy a ir en su ambiente, en su environment, para compartir la palabra. Pero, yo sé cómo es el diablo. La palabra dice que él es astuto de lo demás. Entonces, en mi ignorancia, me fui, me, me, ¿cómo se dice? Me fui a los bailes, me fui a los clubs, y bien rápido, como día por noche, yo estaba, ellos me, en vez de yo los convertí a ellos, ellos me convertí, convirtieron a mí, en, 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 en actuar como el mundo actúan. De los bailes, tomando, usar drogas, y todas esas cosas que no es digno de mencionar, pero es, es la verdad. Y, esto llevó como dos años, dos años, solo por este, por una decisión, una decisión que yo hice. Yo, yo, yo perdí como dos años en, 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 todas esas cosas cochineras, que le puedan llamar, en el mundo, en la universidad. En vez de ganar almas, ya, yo, yo lo perdí mi alma, para ser honesto. Entonces, después, es donde yo lo empecé, mi testimonio, en, como yo, como yo llegué a la iglesia apostólica, la fe apostólica, si lo puedes decir. Y, fue en el año 2011, y yo tenía un grupo de, de amigos, que fue mis, fue mis queridos, ¿cómo se dice? Seres queridos. Seres, seros, seros, seros queridos. Seres queridos, no sé, ok, seres queridos, y, fue yo, Justin, Jordan, Micah, Jake, Taylor, y Big Bird. Y, estoy faltando a alguien, no creo que, sí, somos siete. Somos siete. Y, la, Jordan, Micah, y Big Bird, ellos fueron de la iglesia apostólica. Eh, donde yo, yo, tarde, well, sí, donde iba a condenarme, allí. Y, ellos fueron de la, de esta iglesia. Pero, cuando yo los conocí, a ellos, ellos, estaban, backsliding. Ellos estaban en el mundo. Aunque, ellos, graduaron de la, academia, allí, en, de la iglesia apostólica de Maryville. Ellos estaban, ellos tenían un pie, en el mundo, y un pie, en, en la iglesia. Pero, la verdad, no lo conocí. Pero, por sus frutos, que ellos estaban tomando, como yo, ellos estaban fumando, como yo, ellos estaban bailando, metiendo con las mujeres, como yo. Ni me doy cuenta que ellos eran, ni me doy cuenta que ellos eran cristianos. Pero, de un momento, que, que nunca voy a olvidar, yo, y mi, y mi amigo, Jordan, se graduó, otra vez, se graduó de la, de la iglesia. Fue, 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 fue un sábado. Y, estábamos bien borrachos, compartiendo un Bud Light, o no me acuerdo, un Bud Light, vamos a decir, un Bud Light. Y, él me dijo, sabes qué, bro, tú tienes que venir a mi, a mi iglesia. Y, le digo, iglesia, ¿tú ibas a la iglesia? Yeah, bro, yeah, bro, no va a creer, pero, nuestra, nuestra música, es fuego, es, es lo, es lo, es lo más alto. Lo más alto, lo más, del máximo de la música, aquí, en esta área. Hay un, hay un baterista que se llama Nolan, él tiene 14 años, y, bro, él, toca fuerte, él, 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 trae un fuego. Y, yo, como un músico, esa es una detalle que, 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 que falta, yo, yo, yo soy un músico, y era un músico. Y, entonces, solo con esto, digo yo, ok, pues, yo creo que sería un buen, sería un buen idea. Es como, yeah, como, vamos, vamos a, vamos a acabar esta bebida, y, mañana, vamos a ir por la, por el templo. Al templo. Por el templo. Al templo. Al templo. Entonces, de allí, nosotros, y, y, es, es, es muy chistoso, porque todos, tienes que entender, todos fuimos borachos. Somos borracheros, we are drunk, sí, borrachos en el momento, y, como él, nos convenció a todos nosotros a ir el, el siguiente día, a su iglesia. Entonces, ya, fue, con los siete, nosotros fuimos. Oh, fueron siete que fueron. Sí, sí, fuimos, sí, fuimos siete, y llegamos al templo, y, como, todos los, todos los consecuencias que, 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 que traen para, para un borracho. Yo tenía un dolor de cabeza, ¿me entiendes? Me muera fea, pero, a mí no me importa. La verdad, es como, oh, me voy a escuchar su música, y, y, vamos a ver, vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si esta música es de verdad, como él estaba tratando a convencerme, que es de fuego. Y, entonces, wow, la verdad, baby, fue como él, fue como él estaba describiendo. ¿Te acuerdas qué canto fue que cantó? No, no, no me recuerdo, pero, me acuerdo de las, de las habilidades de Nolan, como, porque, él parece como un niño, un niño, y, digo yo, wow, este, 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 este muchacho está tocando bien, y, eso fue un anhelo que, anhelo que yo tenía, es que yo quiero tocar también, las, ah, baterías. No, es baterías. Entonces, ah, me recuerdo una, una cosa, dos cosas, de este, 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 el primer servicio, el primer culto. Bueno, el primer, el primer, el primer cosa, es que, wow, la, la verdad, la música fue muy bien, pero el otro, es, me recuerdo, cuando Amaro Carpenter, tomó el púlpito, él, les pidió, a todos, que se levanten sus manos, y vamos a orar por el mensaje. En ese momento, todos estaban orando en voz audible, y como yo vine de la, vine de la iglesia bautista, nosotros, es muy acostumbrado que nosotros oran en silencio, o en nuestras, con nuestros propios mismos pensamientos. Entonces, en ese momento, para ser honestos, baby, yo pensé que ellos estaban hablando en lenguas. Aunque, aunque ellos estaban, aunque no fue así, ellos estaban hablando en su, en su idioma natural, pero al mismo tiempo, entonces, con todo ese ruido al mismo tiempo, me confundí que fueron de, que fueron de lenguas, que eran lenguas. Entonces, y no, no fue así. Entonces, de allí, la verdad, me gustó, y entonces, yo me, me empecé a ir a solo los miércoles, los miércoles. Y la verdad, lo demás, ellos, ya, es, por ellos fue como una vez, y ellos nunca regresó, pero para mí, me dio curiosidad para escuchar más, más. Y la verdad, me gustó, todos los hermanos ahí, ellos fueron muy, tres cosas que he notado, es que ellos vestían muy bien, ellos eran muy simpáticos, y el último, ellos estaban predicando un versículo que, que no podía ignorar, no podía negar, que ellos estaban como fanáticos por el versículo Hechos 2.38. Arrepentidos y bautízase cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir ese don del Espíritu Santo. Y para mí, en la iglesia bautista, este versículo es que todos los miembros lo conocen de memoria, es Juan 3.16, porque tal manera Dios llamó al mundo. Y fue una cosa como muy interesante, entonces, ahí me empecé a investigar más de su iglesia, más de este fe, porque una otra cosa que he notado es, ellos vestían muy diferente, como todas las mujeres, mejor decir, todas las hermanas, tenían su cabello muy largo, todas vestían en una falda o un vestido, los hombres con sus trajes, sacos, corbatas, y obviamente, como, si no está acostumbrado a esto, lo van a, lo van a hacer unas preguntas para, aquí está la curiosidad, y esto, este era yo, entonces, yo empecé a preguntar, preguntar, y, y de ahí, tarde que temprano, llegó la decisión, la mejor decisión de mi vida, que me bauticé, pero no, pero no como un, no, no un bautismo regular, me bauticé en la mera, en la manera correcta, según de la Biblia, que todos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, y de ahí, también, por 21 años de mi vida, nunca lo creí en hablar en lenguas, ni en el Espíritu Santo, porque, obviamente, porque otra vez, les digo, en la iglesia bautista, esto no es algo muy acostumbrado, no es algo común ahí, no, ninguno de nosotros fuimos acostumbrados a escuchar lenguas, o que alguien, ¿cómo se dice?, cae en, fall, fall in the spirit, cae en el Espíritu, pero, yo empecé, cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo empecé a hablar en lenguas, una cosa que nunca yo he hecho en mi vida, pero, para la gloria del Señor, Él me, Él me llenó su Santo Espíritu en, en, en este, en este templo, y, aquí, es el, es el detalle más chistoso, baby, por seguro, ahora, si alguien me iba a preguntar, si es bien analizar a las fiestas o no, a las fiestas o no, yo voy a decir, la verdad, no, no puedes ir al mundo para ganar el mundo, y, cuando yo, cuando yo te, cuando yo, cuando yo, cuando yo digo mundo, yo estoy refiriendo a sus ambientes, sus hábitos, sus, sus normas, ¿ok?, no puede ir, pero, si no estuviera por la invitación de hermano Jordan, no sé dónde estuviera yo, no sé, porque yo estaba en una fiesta, yo fui borracho en este momento, cuando alguien me invitó a la iglesia, y yo sé que yo soy, yo soy una acepción, eso no es, eso, por seguro, no es, no es normal, pero yo soy una acepción, de esto, pero para la gloria del Señor, Dios trabaja en cosas muy misteriosas, muy misteriosas, y no tengo una buena explicación de esto, pero, cuando no tengo una explicación, como nosotros decimos en inglés, but God, pero Dios, pero Dios, but God, o solo Dios, only God, solo Dios puede hacer esas cosas, so, es increíble, como, por una fiesta, me perdí la alma, pero en una fiesta, me, me, me encontró Dios, me encontró Dios, sí, sí, y, ahí es como yo, yo, a la, a la, a la iglesia apostólica, y estoy emagrecido, y obviamente yo tengo más, más, testimonios que yo puedo decir, pero, yo quiero solo hacer una fundación, de la, un poquito, eh, testimonio de ahí, pero baby, ayer, hablando de, de ti, lamentablemente, no tenía mi teléfono, para grabar el testimonio, ni los micrófonos, pero como, como usted redactó, de su, de su testimonio, fue muy hermoso, la verdad baby, y, yo quiero que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, usted, redactar este, esta historia, y, y no, no, no pierda las detalles, porque las detalles, tienen muy, algo significado, es muy significado, y, como yo tengo un testimonio, más o menos sucia, ella tiene una, una testimonio, muy limpia, muy sana, y en como, como Dios respondió, contestó sus, sus oraciones, y, baby, como usted llegó, a la iglesia apostólica, yo crecí en una iglesia, pentecostés, toda mi vida, y, llegó un punto, en mi vida, donde mi papá, no querían, no, no es que no querían, es que, el trabajo, el trabajo, tomó mucho de su tiempo, y, por si yo, siendo la mayor, de cuatro, mis hermanos, siguieron, a mi mami, y papi, pero yo me acuerdo, diciéndole a Dios, sabes que Dios, a mí no me importa, si nadie, mi familia va a la iglesia, yo te voy a servir, yo creo que fue como, como un año, dos años, que estaban yendo a la iglesia sola, pero a la misma vez, yo sentí, y esto fue en la iglesia, pentecostés, 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 debajo de la pastura, ahorita, ahorita, espérate, te va muy rápido, tú ya sabes la historia, pero, sí, por un, yo le dije a Dios, que yo voy a servir, aunque que mi familia, no le sirve, y pues, en esa iglesia, sentí que yo estaba, no, que había más, que lo que estaban enseñando, que fue más, que hay más, que lo que están, predicando, y pues, de repente, lo que, me estoy confundiendo, de ahí, déjame preguntar algo, ok, ¿dónde surge, estos sentimientos, que había más? Creo, porque, una vez, estaba en Instagram, y miré, un video, de una conferencia, que se llama, North America Youth Congress, en 2010, ese fue, esa convención, fue en 2015, no, ya, 15, pues, en febrero, antes, después que cumplí, 20 años, me, me recibido, a mi Instagram, y yo sentí, la presencia de Dios, porque muchos jóvenes, mi edad, alabando a Dios, y solo, cuando hay, cuando el Espíritu Santo, está ahí, en un servicio, en un sermón, en un, hablando de un testimonio, ahí está el poder de Dios, y yo lo sentí, desde las pantallas, y yo le me enseñé, a la muchacha, y yo no sé, quién fue la muchacha, yo solo la encontré ahí, miré, que ella lo post, lo puso en Instagram, y yo dije, sabes que le voy a enseñar, y para que me diga, más información, de dónde puedo encontrar esto, porque yo anhelo esto, lo que ellos sienten, y pues le ensejo a la muchacha, yo le digo, sabes que me gusta este video, que pusiste, dónde es, quiero ir, dice, oh sí, es una convención, que tenemos una vez, una vez cada dos años, y somos apostólicos, y pues yo dijo, que yo quiero ir, me ayudé a buscar una iglesia, cerca de donde vivo, dijo, ¿ya escuchaste, de este título apostólico? yo nunca, primera vez, yo nunca sabía, qué significó, apostólico, ha sido apostólico, no, que yo nací, crecí, perdón, pentecostés toda mi vida, pues yo dije, apostólicos, como, no sé qué significa, pero siento que significa, sin saber, todo, qué significa, había algo, había algo que me atrayó, emociones, puedes decir, y pues ella dice, sí, te encontré una iglesia, es como 45 minutos de aquí, y no, perdón, está una iglesia, encontré una iglesia, cerca de donde, donde vives, pero se mira como no han, no han empezado esa obra todavía, dije, ok, pues yo me meto, investigo en Instagram, y miré que otra muchacha, puso una foto, de esa iglesia, y le mensaje a la muchacha, y la muchacha dice, sí, esa obra ahí, todavía no empieza, pero, nuestra, pero si tenemos otra obra, que mi papá es, hay, hay cerca, como unos 45 minutos, y digo, ok, y me invitó el domingo, a ir a la iglesia, y pues yo, es una área, que yo no estoy conocida, yo siempre, que sí, en Monroe, porque todos conocen a Charlotte, North Carolina, y después, afuera de Charlotte, hay Matthew, después de Matthew, hay Monroe, y hay más, y pues yo, creo que, en ese momento, apenas agarré mi licencia, o apenas un año, pues yo nunca manejé lejos, yo solo ahí, Monroe manejé, y pues, decidí a ver, fue un paso de fe, que nada más era el área, dije, sabes que, señor guíame, guíame, señor, yo quiero encontrar, pero después, un sábado, un sábado, yo fui, como, hacerle el route, la ruta, creo que se dice, para que no me pierda, el domingo, y voy, dije, ok, es muy fácil, a encontrar, a encontrar la iglesia, y pues ok, ya sé, para el otro día, dónde voy a ir, y después, de repente, dije, sabes que, voy a ir a Chick-fil-A, me voy a meter, voy a dar algo de comer, voy, a Chick-fil-A, que yo trabajo, que trabajé en ese momento, voy, y después, la muchacha que está tomando mi orden, me dice, doctor, es Ana, verdad, digo, sí, y yo pensé, mejor me conoce, porque, nos conocemos ahí, trabaja ahí, ahí trabajo, y después, me dice, sí, yo soy Allison, digo, dice, sí, yo soy Allison, yo soy la, la muchacha que estamos hablando de la iglesia, y dije, oh, de verdad, dije, sí, fuiste tú, y es, es maravilloso como Dios, trabaja, trabaja, y como puso nuestros path, para los cominos, pueden, ya cruzaron, ajá, como hizo eso Dios, es maravilloso, y pues, vamos a la iglesia, voy a la iglesia el domingo, yo solita, y me gustó, me gustó, no me acuerdo mucho del mensaje, pero el espíritu, el espíritu, la atmósfera, ahí, fue maravilloso, porque el espíritu, y a ver la gente ahí, fue diferente, ¿no? ¿fueron diferentes? Fue diferente, sí, pero más, yo fui por el sentimiento, yo sentí algo diferente, diferente, ajá, y en la preca, sentí algo diferente, y pues después, la muchacha me dice, Allison me dice, ¿sabe qué? Mi hermana, y mi, um, I say brother-in-law, cuñado, mi hermano, mi hermana, y mi cuñado, van a empezar una obra, ahí, en la ciudad, que vives, en esa iglesia, que, que me enseñaste, y así, dice, sí, te gustaría tener un estudio bíblico, con ellos, y yo digo, sí, sí, y ellos me enseñaron, un estudio bíblico, porque yo nunca tenía un estudio bíblico, toda mi vida, siempre fui a la iglesia, servicios, oraciones, pero nunca como un, un estudio bíblico, como, eso es increíble, que, como, como los jóvenes pueden ir, por tantos años, pero nunca, alguien nunca los enseñó, solo un simple estudio bíblico, como una, una y una, entiendes, que pueden, que pueden, puedan, llamar sus atenciones, en esos, 20, 30, 40 minutos, en vez de, sus amigos, están alrededor de ellos, se rodean, de distracciones, o, solo de, ah, ese periódico estaba, me entiendes, es como, me voy a apagar mi mente, entiendes, pero de un estudio bíblico, la verdad, es más personal, más personal, más personal, y más fácil para conectar, claro, porque como dice, no tienes, distracciones, solo es tú, y la persona que te está enseñando, y el Espíritu Santo, y Dios, y andote, y no, no como un mirada, ellos escogieron, Dunkin Donuts, yo nunca fui a Dunkin Donuts, es, nunca, 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 fue muy, una persona, que le gustó el café, mucho, y pues ahí me enseña, y me enseña un libro, que, con un estudio, el, el título del estudio bíblico, se trató, un lugar preparado para ti, y dijo, ok, y ahí es donde aprendí, de hecho es 2.38, ahí es donde entendí, los pasos, no solo es, no solo es, o hay más, no solo diciendo, que yo creo, que Dios es mi salvador, y que entre en mi corazón, no, hay pasos, para entrar al reino de Dios, y pues, pues, les ayudé, no solo de labios, no todo de su boca, pueden proclamar, que Jesús es el Señor, tiene que, tus acciones, sí, hay, hay, hay obras, pero obras, bíblicas, no estoy refiriendo, que, las obras, ustedes, que nosotros vamos a, entrar al reino, no, pero, si uno tiene un fe, tiene que mostrar, su fe, el bautismo, es uno de los, ordenancias, que son necesarios, y, no puedo, no puedo negar, este, este hecho, en, en la Biblia, porque hay muchos bautismos, que, ocurrieron, que fueron en nombre de Jesús, ya, porque yo, me bauticé en el, en los títulos, ser honesto, ser honesta, y pues, ¿qué son los títulos? Los títulos, como el, te bautizan, padre, el hijo, el Espíritu Santo, y, son títulos, no tienen poder, la única cosa que tienen poder, es el nombre, es como, muchas personas explican, para entrenar un poquito más, es como, vas a cash, un cheque, no pones padre, el cheque es para padre, no, porque no tiene poder, no puedes decir, el cheque es para, esposa, o, perdón, sí, esposa, esposa, o, maestro, o, mami, o, no tiene poder, no tiene poder, pero tu nombre, y, en esa forma, es el nombre de Jesús, porque hay poder, el nombre de Jesús, el derecho, para, hacer algo de este cheque, como, es como, agarren, como el derecho, como, ustedes tienen el derecho, para cambiar el cheque, por efectivo, por su nombre, no por título, y, pues, después, sentí, después, yo fui la primera miembra, y nunca me voy a enviar el primer servicio, que teníamos ahí, nadie vino, solo fuimos nosotros, y nosotros hablando, el pastor, su esposa, sus dos niños chiquitos, y yo, cinco, y, y el pastor, dice, sabes que, vamos a tomar, este tiempo de oración, y abrimos, honestamente, abrimos, el servicio, y terminamos el servicio, empezamos el servicio, y terminamos el servicio, con tiempo de oración, y oramos, que Dios, que traiga más almas, al, a esta iglesia, ajá, pero la misma vez, yo estaba pasando por algo, que me dio tristeza, dentro de mí, porque yo fui la única, yendo a la iglesia, ajá, y después Dios me dice, sabes que, empiezo a orar, porque ahora familia, empiezo a orar, y Dios me dice, empiezo a orar, para tu hermana, porque, te prometo, que si oras para tu hermana, y me haces a mí, tomar control de ella, que cuando le pregunto, si quiere venir a la iglesia, ella va a decir sí, ella no va a decir no, ella va a decir sí, viene mi hermana, le usó el mensaje, sintió algo poderoso de Dios, y dice en ese momento, que se quiere bautizar, y se bautizó, agarró el Espíritu Santo, el mismo día, o por, el segundo, o para el otro domingo, el otro domingo, y para ir especial, porque fue cerca de su cumpleaños, creo que se bautizó, y sí, y fue maravilloso, pero, por la decisión que yo tomé, a venir a la iglesia apostólica, primeramente, la decisión que yo tomé, por escuchar la voz de Dios, Dios me bendició, porque ahora, años después, eso fue en 2015, que empecé a venir a la iglesia apostólica, y después, años después, ahora estamos en 2023, toda mi familia está en la iglesia, porque tomé, como dices, tomé un paso de fe, wow, ahí, es como usted llegó, la iglesia apostólica, por un paso de fe, y, obviamente, no somos en contra, de ningún, ninguna iglesia, y Dios no va, Dios no va, en el rapto, él no va, a buscar, solo la iglesia apostólica, pero nosotros, digamos esto, porque, es, es fácil, conectar, un apostólico, en la, en la verdad, que son sus creencias, que, que son la, la doctrina, y son fáciles, como hay, más o menos, como cinco pilares, de la iglesia apostólica, el primero, es, la unicidad, que hay un Dios, Dios no está, en tres, Dios es uno, según, de Deuteromio 6, 4, que hoy Israel, nuestro Señor uno, el Señor, nuestro Dios, uno es, ok, y también, fue repetido, de las palabras, de Jesús, en Mateos, 12, 29, y uno lo puede, investigar, ese es el primero, el segundo, es el bautismo, que es necesario, para salvación, según de la Biblia, porque, en Romanos 6, dice que nosotros, fuimos bautizados, en su muerte, entonces, se conecta, que cuando Jesús, murió, nosotros, también, morimos, pero como Jesús, recitó, resucitó, resucitó, cuando Él, resucitó, nosotros, también, resucitamos, con Él, en el rapto, entonces, el bautismo, es necesario, pero, un paso más, de esto, un paso más, profundo, es que, no solo un bautismo, que, en los títulos, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de, o un poquito, hecha de agua, o, o de así, o de, de cosas así, pero, un bautismo, sepultado, en el, en la agua, es bautismo, en las aguas, completamente, y también, en el nombre de Jesús, ese segundo pilar, el tercero, es que el Espíritu Santo, es necesario, también, porque, Jesús dijo, en el Juan 3, 5, cuando está hablando, de, un fariseo, que se llama Nicodemo, que fue un líder, de los fariseos, fue un, fue un, fue un hombre, que tiene mucho conocimiento, pero, cuando hablamos, de las cosas espirituales, es como nada, como, él no podía entender, como un, como un bebé, no, como un bebé, no puede entender nada, entonces, Jesús, dijo claramente, en este pasaje, si no lo lea, en el Juan 3, sí, Juan 3, 1, hasta, hasta 9, o 16, lo que sea, lea todo el capítulo, pero dijo ahí, Jesús dijo, de cierto, cierto, si no naciera de agua, y del Espíritu, no puede entrar, el reino de Dios, entonces, el bautismo de agua, nombre de Jesús, y el bautismo del Espíritu, su Espíritu Santo, entonces, ese es el tercero pilar, el cuarto pilar, si lo puede decir, de la santidad, la santidad, la santidad, es la separación, del, del mundo, del pecado, nosotros no podemos, vivir una vida, como el mundo, vivan, o como el mundo, actúan, porque eso, esto, Dios no, lo, Dios no, agrada con eso, él quiere que sus hijos, se convierte como él, de, de luz, puro, que nosotros, tenemos los frutos de él, de amor, gozo, paz, dignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, él quiere que nos, que nosotros mostramos, estas cosas, no solo de adentro, pero de afuera, por el afuera, es una reflexión, de lo que está, haciendo adentro, que, por ejemplo, una mujer, no van a vestir lo mismo, como ella vestía en el mundo, porque ella quiere esconder, para, para, nadie pueda, codiciar a ella, y que ellos caen en pecado, y, ella también, por mostrar su cuerpo, y eso es un ejemplo, es un ejemplo, hay mucho más, pero estamos, hablando de los pilares, el cuarto, y el cinco, ir a la iglesia, es necesario, sí, congregarse, congregarse, es necesario, Hebreos 10, 25, dice, que no dejar a congregarse, como unos, se costumbre, que se costumbre, es que, recuerde, cuando usted leía, la Biblia, ok, cada carta, cada carta, que Pablo, o Pedro, o, de los otros apóstoles, escribió, fue por las iglesias, en Roma, la iglesia, en Galacia, la iglesia, en Ephesus, la iglesia, de Telesosenses, la iglesia, de Corintios, estoy faltando uno, pero, ya, eso fue, por la iglesia, a los hebreos, los judíos, se refiriendo, a las iglesias, entonces, es, como yo decía, antes, solo para decir, que usted crea en Jesús, no es, para mí no es suficiente, porque es, es muy claro en la Biblia, que uno tiene que, que la fe sin obras, es muerte, como yo puedo decir, que yo creo en Jesús, pero nunca menciona su nombre, nunca iba a la iglesia, nunca lea, lea la palabra, nunca ora, ¿entiendes? nunca va a la iglesia, nunca compartís, mis testimonios, como yo puedo decir, que yo soy un creyente de Jesús, pero nunca, nunca, no hay acción, no hay obras, entonces, cuando, cuando en esta parte, para no dirigir mucho, pero, si el Espíritu Santo, quiere que nosotros, continuamos a hablar, nosotros vamos a obedecer, el Espíritu Santo, en este momento, pero, que las obras, cuando se refieren, en Santiago, allí, es que, se refiriendo, que, que las obras, que muestra, una fe, yo no puedo, donar, dinero, para ir a los cielos, no puede ser, muy simpático, a mis vecinos, esa es una buena obra, entonces, Dios me honra, con eso, no, 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 es que yo tengo, que mostrar, mi fe, mostrar mi fe, enseñar mi fe, y, y la iglesia, es el único lugar, que yo puedo, pensar, que, todos los hijos, van a ir, escuchando, desde su padre celestial, de su palabra, y como él quiere, que su iglesia, comporte, 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 y, es lo mismo, como un padre, terrenal, que él quiere, que, sus hijos, escuchen, de su voz, en la sala, me entiendes, es lo mismo, en la iglesia, nosotros estamos, escuchando, de la, de Jesús, nuestro padre celestial, de su palabra, y como él quiere, que nosotros, comporten, lo comportamos, lo comportamos, sí, porque, él tiene buena, buenos consejos, para nosotros, unos planes, para nosotros, sí, sus planes, son más, más grandes, que nosotros, pensamos, lo imaginamos, hay un parte, en la biblia, que dice, que, sus, sí, sus planes, más grandes, sus pensamientos, son más grandes, que nuestros pensamientos, sus planes, son más grandes, que nuestros planes, y si nosotros, solo sigue, en este camino, un día, nosotros, como nosotros, hemos, enseñado, estos, estos almas, que hay un lugar, preparado para ti, hay un lugar, preparado para usted, lo que está escuchando, que, los cielos, es por los, los que quieren, a de verdad, los que quieren, tomar su cruz, y sigan a Jesús, tomar su cruz, y sigan a Jesús, que va a ser un cantor, un canto, maybe, un rap, sí, como se dice, un corridos, no sé la palabra, en español, corridos, creo que, hermano, corridos, pero ya, pues, bebe, tiene un otro pensamiento, o, no, ¿qué te parece? es todo, que siento, el Espíritu Santo, diciéndome, a compartir, pues, entonces, ese es el primer episodio, y ustedes, le gustan, comparten, compartir, compartir, este, este enlace, en las redes sociales, este video, y, y espero que, ustedes, han aprendido algo, de, y, una, una otra cosa más, la razón, que me gusta escuchar los testimonios, es porque, no solo, no solo escucharlo, me animen, pero, me ayudan a mí también, por ejemplo, yo, yo pienso en esa manera, que, un testimonio, mío, es como un cookie, en mi bolsa, y cuando yo necesito, algo sweet, o, siento como, me entiendes, como, muy lazy, muy perezoso, en mi espíritu, me recuerdo, de un testimonio, mío, o, un alt, o, un otro testimonio, que yo escuché, y escuchaba, entonces, yo como un, un cookie, y ya, me siento mucho mejor, o, en el momento, que alguien está pasando, por una situación, una prueba, si yo lo escucho, un testimonio, de otro hermano, otro hermano, yo, 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 me voy a tomar, eh, que estoy tratando de decir, me voy a aprovechar, en este momento, para compartir, sus testimonios, entonces, yo agarro, yo agarro, un, un cookie, y te, te dé, a, a, a los, te den, a los que, necesitan, a escuchar, algo, algo de ánimo, a veces, en ese momento, para ellos, pueden, a, sobrevivir, o sostener, sus vidas, en estos momentos, difíciles, y, ahí, ahí es la razón, que me, me encanta, escuchar los testimonios, porque, digamos, las testimonios, es, son los hechos, de Dios, porque hay poder, sí, son los hechos, de Dios, y hay poder, cuando, tú testificas, lo que Dios, ha hecho, en tu vida, como dice, hechos uno, yo no creo que el verso, pero dice, cuando recibirás, el Espíritu Santo, recibirás poder, pero pues, también dice, después de eso, que serás testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria, y todo el mundo, con testimonios, y, compartir tu testimonio, y testificar, lo que Dios, ha hecho, en tu vida, hay poder, y no podemos esconder, lo que Dios, ha hecho, en nuestras vidas, es poder, ok, ahí, cómo, ahí, eso va a ser, el testimonio, escondidos, testimonios, escondidos, no podemos esconder, nuestros testimonios, porque hay poder, si hay poder, entonces, yo creo que, si Dios quiere seguir, en esta obra, de lo podcast, o serie, lo que quieran llamar, es que nosotros, mi propósito, es invitar a los que, aquellos que quieran, a compartir, su testimonio, su testimonio, tal vez, escondido, para, dar luz, a los otros, testimonios, escondidos, testimonios, and then, como se dice, like the quote, you know, how you have a title, and then you have a little quote, no, subtítulo, subtítulo, testimonios, escondidos, porque hay poder, en tu testimonio, porque hay poder, o porque hay poder, en tu testimonio, porque tienen, un diferente testimonio, y viene, con unción y poder, testimonios escondidos, porque hay poder, en tu testimonio, ok, llevo, cuantos, wow, cincuenta, fue una hora, se fue rápido, se fue rápido, pero me tomas, el tiempo mal, que tengo sueño, después de comer, sigue escuchándolo, comparte, el enlace, y los quiere mucho, los quiero mucho, y que Dios reciba, toda la gloria, y toda la honra, en el nombre de Jesús, amen, you already chose, a bad time for me, to do this, wow, y, 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 Gracias.